¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? 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 Sabemos que está Argentina, Brasil, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, quienes son parte de este gran grupo que se ha reunido en esta reunión. Las prioridades, como mencionaba, son establecer una base de datos que permita a los países tener conocimiento de quiénes están entrando y saliendo. Esto es algo que se planteó inicialmente en la reunión hace una semana en Colombia, en Bogotá, donde se reunieron cuatro países, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, los países más afectados por esta migración, pero que también establece diferentes temas en los que ellos quieren trabajar. Dentro de los mismos se habla del proceso de inserción de los venezolanos a las comunidades para que ellos sean exitosos a la hora de entrar a estos lugares. Sabemos que Colombia había presentado la idea de que se identificara cuáles son las características de cada uno de los venezolanos que ingresan a sus países, determinar si son abogados, si son doctores, si son panaderos, que se necesitan en las ciudades para que ellos puedan distribuirlos de una manera más equitativa y no se genere un peso mucho más fuerte en algunas ciudades. Recordemos que ciudades como Boavista, en Brasil, tienen un gran número de los migrantes, lo que está siendo difícil para esa ciudad mantenerlos. También están buscando la manera de establecer un corredor humanitario, si se le pudiera llamar, para que ellos puedan establecer una migración regional. Esto es fundamental en términos de cómo van a trabajar la llegada de estos migrantes y para ello tienen la asesoría técnica de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, así como la Organización Internacional de las Migraciones, quienes son parte de esta reunión. También sabemos que hay miembros de bancos de la región, el Banco Andino, así como diferentes organizaciones monetarias, quienes también están presentes porque recordemos que esto tiene un impacto en las economías de los países, a los que llegan estos migrantes, pero también la situación económica de Venezuela es la que ha generado esta migración masiva. Fíjate Celia, también importante preguntarte, la preocupación que tienen estos países que participan en esta reunión técnica en Ecuador, también denota que la situación es verdaderamente grave con la migración en Venezuela, toda vez que conocemos las declaraciones del propio gobierno venezolano, que dice que los medios son los que estarían entonces magnificando lo que es este fenómeno de la migración en Venezuela. Tú que estuviste allí en la frontera, en Boavista, también en Ecuador, que te hemos hecho seguimiento, y que has hecho tú también seguimiento a la situación en la frontera, ¿cómo se ve esto? Bueno, realmente es imposible negar que existe una crisis migratoria y un sentimiento por parte de muchos venezolanos, quienes de hecho ni siquiera mencionan la situación política del país, sino hablan específicamente de la falta de alimentos y de la falta de medicinas y también de recursos para salir del país. Con lo que veíamos, y lo puedo confirmar, estando en Cúcuta, entre Colombia y Venezuela hace más de un año, y regresando nuevamente hace unos meses, el migrante que sale ya no lo hace por una motivación tan política como lo hacía inicialmente, que eran personas con más recursos y que tenían un sentimiento que no era acorde con el gobierno. En este momento estamos escuchando a venezolanos, muchos de ellos inclusive aseguran ser chavistas o fueron chavistas, y quienes aseguran que ahora no tienen las condiciones, el dinero, la posibilidad de vivir en su país. Están muriendo de hambre, no tienen los recursos, y es una crisis migratoria y es un problema humanitario. De hecho, para no ir muy lejos, tan solo hace unas horas vimos a un gran número, alrededor de una docena de manifestantes. Ellos aseguraban que esta reunión en particular es una estrategia del gobierno de Estados Unidos, que hay que anotar, no tiene nada que ver con esta reunión, para tratar de generar una intervención militar. Y ese es el tipo de mensaje que se está manejando dentro de Venezuela, y que grupos de personas, en este caso ecuatorianos y colombianos, quienes no son venezolanos, estaban manejando enfrente del Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que fue de alguna manera cachado como insolente por algunos venezolanos, quienes se hicieron presentes aquí, quienes aseguran que esta reunión es fundamental para su comunidad, para aquellos venezolanos quienes están viviendo una crisis migratoria real, reconocida por Naciones Unidas, organismos que no son políticos, y que no tienen ninguna relación con ninguno de los gobiernos directamente hablando. Bueno, muchas gracias Celia, vamos a estar bien pendientes entonces de los resultados de esta reunión, y seguro que tendremos un nuevo contacto contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, buen día. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, nuestra cadena aliada desde Quito, Ecuador, en esta reunión técnica de más de 12 países que están en estos momentos discutiendo la situación y la afectación por la migración de venezolanos que salen huyendo, como decía, la corresponsal de La Voz de América, más que todo por la situación crítica de la situación humanitaria, la falta de medicamentos, la falta de alimentos y también la inseguridad en su país. En la información que estamos manejando, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias.